Hola, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas, como decimos cada sábado más, aquí a World and Series en Loca FM. Aquí estamos acompañándote esta noche de sábado, bueno, pues con esta primera horita en la que vamos a recopilar todos esos temas que nos han gustado a lo largo de la semana y que esperamos os gusten a vosotros también. Y por supuesto, pues vamos a saludar, no puede ser de otra forma, a mi compañero Luis Remarque, que está esta noche aquí conmigo, como siempre. Hola, muy buenas, compi. Hola, muy buenas noches, bienvenidos aquí a World and Series, edición número 142. La semana pasada no pudimos estar aquí en Loca FM, era la retransmisión de un evento bastante importante y tuvimos que, digamos, ceder nuestro hueco para que pudierais escuchar esa retransmisión en directo y que, por cierto, muy bien hecho por nuestros compañeros de Loca FM, por cierto. Pues la verdad que sí y, oye, pequeñas vacaciones que nos hemos cogido, que tampoco han estado nada mal, pero sinceramente os hemos echado de menos, así que hoy lo vamos a dar todo. Recordarte las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, ya sabes que tienes el Gmail, worldstandseries.com, tienes por supuesto Facebook, tienes Twitter, tienes YouTube, nuestro canal de YouTube, donde puntualmente subimos, por supuesto, el programa todas las semanas y, por supuesto, también Mixcloud. Ahí también tenéis todas esas referencias de nuestro programa. Pues bueno, si te parece bien, vamos a comenzar todo eso y mucho más, que te iremos recordando a lo largo de la noche. Y aquí sí empezamos con este programa de hoy, de Worldstandseries, con este tema que suena ahora mismo Anymore, de Monoplay, aunque nos quedamos con el remix de Manuel Toro. La verdad es que impresionante vocal el que han hecho, en este caso, para el sello Sistematic y suena muy bien. Pues así comenzamos aquí en Worldstandseries, ya sabes, loca FM, aquí con Remark and Noca. You were the one you're listening to Worldstandseries. Hello? You're looking deep into your eyes Just to see the moonlight I thought I'd never laugh Anymore The one you're listening to Worldstandseries I thought I was listening to Worldstandseries Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is worldsoundseriesatgmail.com Gracias. 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 fm recordarte formas de ponerte en contacto con nosotros ya sabéis que tenéis el worldsoundseriesatgmail.com tenéis por supuesto youtube tenéis twitter tenéis facebook absolutamente todo tipo de redes para que podáis contactar con nosotros nos vamos ahora con slam esto salió hace poquito tiempo vamos a destacar signifix que la verdad es que suena a las mil maravillas así que os dejamos con slam signifix aquí en Music and works and series ¡Loka FM! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues seguimos aquí en Words and Series Y ahora nos vamos a ir con uno de esos artistas Que está muy pero muy en forma Como es Matías Fridel Ha sacado un EP muy 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 potente Y en este caso vamos a destacar The Sense Beyond Que la verdad es que suena a las mil maravillas Pues la verdad que sí Y lo compartimos aquí con vosotros En el programa Pero sí es cierto que Bueno, yo creo que le vamos a seguir muy muy de cerca ¿No Luis? La verdad es que sí Estamos siguiendo a Matías Fridel muy de cerca, también otro artista que luego tendremos otro tema de él como es el señor Keith Carnall que personalmente me parece que está haciendo un tecno muy potente Le compartiremos dentro de un ratito y ahora sí, recordamos que estamos aquí en Twitter colocando todos y cada uno de los temas de esta primera horita así que síguenos, que ahí estamos trabajando también para ti, y por supuesto con todas las redes sociales que te puedas imaginar a través de Facebook, Twitter y este correo de Lo dicho, Matías Friedel de Sense Beyond aquí en Loca FM Wars and Series ¡Suscríbete al canal! Follow us on social networks like Facebook, SoundCloud Twitter, Google Plus or Mixcloud or Mixcloud ¡Suscríbete al canal! 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 este buen tema que acaba de sonar ahora mismo, estábamos divagando de qué cositas podremos ir adelantando, pero por ahora punto en boca, evidentemente estamos trabajando para seguir sacando aquí a la palestra de World Sun Series a la familia, uniendo aquí a la familia de World Sun Series nuevos artistas, no os preocupéis que dentro de poquito ya iremos soltando un poquito de información y mientras tanto continuamos poniéndole un poquito de música, dime Luis A ver, podemos adelantar sin decir nada, pero bueno para dejar ahí un poquito de pistas tenemos nuevo EP firmado iremos adelantando ya el sello en un tiempo, la verdad es que el sello es un sello que nos hacía mucha ilusión sacar por él ¿verdad? Hombre, la verdad que sí ya teníamos ganitas y aunque bueno, pues estas cositas no van siempre todo lo rápido que nos gustaría pero el caso es que se van cumpliendo los objetivos y para nosotros es importante Pues sí, como también sabíais, ya habíamos firmado con Elevate y bueno, pues tiene una otra cara importante que también de momento no podemos decir nada porque tenemos firmado el contrato en el que no podemos decir nada pero que pronto, pronto, pronto podréis saber qué otra parte tiene ese tema ¿Qué mal se pasa con estas cosas? Cuando uno tiene ganas de contar pero no puede abrir la boca es que no me voy a acostumbrar en la vida Y la otra cosa que podemos adelantar también sin poder decir nada es que tenemos ya también cerrados los artistas de aquí hasta final de temporada pero no podemos decir nada hasta que podamos tener ya el art cover hecho y anunciarlos pues como se merecen Bueno, final de temporada y parte de la siguiente o sea, digámoslo así que gracias a Dios pues esto está gustando cada vez somos muchos más y para nosotros es un placerazo y pena no poder ir mucho más rápido de lo que quisiéramos pero bueno, lo bueno se hace esperar Pues sí, gracias a todos los que dais like ahí en esa página de Words and Series porque vuestro apoyo es súper, súper importante Bueno, pues después de este breve bueno, mensaje o que os hemos querido lanzar continuamos evidentemente con la música que de eso se trata este programa de eso se trata Words and Series con este tema que suena ahora mismo Red Light de Lukey and Cardinal Aquí seguimos Words and Series en Loca FM 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno pues ya sí que sí que queda muy poquito Estamos a puntito de acabar A ver si nos da tiempo a poner este tema y el siguiente Esto es del señor Yang Cook que se ha hecho Un gran EP, en este caso vamos a destacar Synthetic Soul que suena Muy pero que muy bien, así que abrir bien Las orejas, Worson Series, LOC FM Yang Cook Synthetic Soul You are listening to World Sound Series Hosted by Remark and Newcom Hosted by Remark and Newcomer Otrap Stop Into yorn Habit ¡Gracias! 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 Así que una horita aquí por delante y evidentemente bueno pues luego nos iremos donde tú ya sabes eh Pues sí, luego estaremos un ratito en Fabric viendo esa fiesta de Carcogs & Friends vamos a llamarlo así que la verdad es que empezó a las 5 de la tarde y la verdad es que llena absoluto llena absoluto que nos ha contado nuestro querido amigo Alex Álvarez Pues nada, para allá iremos pero nos queda una horita contigo aquí vamos a hacer que se encienda tu noche de sábado como no y la nuestra también así que continúa con nosotros aquí en World Sound Series en Loca FM World Sound Series 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Function... 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 Estamos aquí en Words and Series hablando con mi compañero a lo largo de esta semana. Bueno, pues recordaros que estamos recibiendo también bastantes promos para el programa a través del correo electrónico de wordsandseries, arroba gmail.com. Ahí estamos evidentemente a disposición de escucharlos, todo lo que nos enviéis y también si tenéis alguna cosita que consultarnos, encantados de la vida. Al final vamos a montar un sello, el tanto promo que estamos recibiendo. De momento no, de momento seguimos produciendo, que es lo que de momento nos apetece. Pero os agradezco muchísimo porque, Jolín, estamos entretenidos durante la semana y esos que nos escucháis, esos que os gusta también un poquito el programa y para nosotros es importante y encantadísimos de recibiros aquí. Y bueno, pues que si esto puede ser una pequeña plataforma para mostrar vuestro trabajo, encantados de la vida. Pues sí, hay que dar las gracias a todos aquellos que nos estáis mandando promos. Estamos ahí recopilándolo y viendo qué es lo que mejor podríamos hacer, si ponerlos entre temas, en sesiones o... Iremos contactando con todos los que creamos que, a nuestra humilde opinión, pues podrían encajar dentro de las sesiones de wordsandseries. Lo dicho, seguimos aquí en wordsandseries, seguimos escuchando esta sesión a cargo de un servidor y, por supuesto, de Nuke. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. You are listening to World Sun Series hosted by Remark and Yuka. Gracias. You are listening to World Sun Series. You are listening to World Sun Series. World Sun Series. You are listening to World Sun Series hosted by Remark and Yuka. You are listening to World Sun Series. World Sun Series. You are listening to World Sun Series. World Sun Series. You are listening to World Sun Series. World Sun Series. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí tendréis en nuestro Facebook esos enlaces para que podáis descargaros todos y cada uno de los programas. Ya sabes, dos días máximo y ahí lo tienes. Pues sí, perfecto. Enseguida volvemos. Vamos a seguir pinchando para todos vosotros y lo dicho, enseguida volvemos para poder despedirnos como debemos. Wars en serie es lo que es lo que es lo que... Vamos a seguir... 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 Hosted by Mimark and Yuko 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.